Hola comunidad, ¿cómo están? Un gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 13 de diciembre, son las 7.03 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, económico, financiero, previsional y también todos aquellos datos o tips que les pueden servir en su día a día de acuerdo a la contingencia y a lo que vaya ocurriendo en la jornada. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes plataformas, ya saben que tienen una amplia variedad de redes sociales donde ustedes pueden ver este Cultura Express o también otros contenidos de la parrilla de FFL, que como siempre les cuento, estamos trabajando además en ampliar este contenido para que también ustedes vean otro tipo de programas, otro tipo de cosas que les podemos ir contando durante la semana. Pero bueno, eso me lo reservo esas noticias para más adelante cuando ya las tengamos totalmente definidas. Como siempre voy a lanzarles la pregunta del día para que ustedes vayan contestando a través de nuestras redes sociales y como siempre les invito a que complementen su opinión o su comentario a través de los chats de las diferentes plataformas porque el equipo que está detrás de las cámaras siempre está atento y seleccionando los mensajes para que podamos leerlos en un ratito más. Como siempre les digo también, aquí su opinión es fundamental y juega un papel y un rol importantísimo en este Cultura Express. Yo les doy la información, pero ustedes opinan y aquí, ya les digo, tiene prácticamente una sección sus comentarios. Así que les voy a lanzar la pregunta del día para que además ustedes complementen en las redes sociales. La pregunta es la siguiente. ¿Estarías a favor con que se prorrogue la prohibición de corte de servicios básicos hasta diciembre del 2022? ¿A? ¿Sí? ¿B? ¿No? Y la pregunta ya saben va a salir por nuestras redes sociales, los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando desde ahí. Y bueno, tengo que empezar con la pauta del día de hoy y no puede ser menos que con el tema que va a abarcar las portadas de esta semana y que bueno, ya lo lleva haciendo de hace varios meses, que son las elecciones presidenciales. Esta segunda vuelta presidencial que nos llevará el domingo 19 a ir a las urnas, a los diferentes colegios electorales, a emitir nuestro voto y también cumplir con ese derecho que tenemos los ciudadanos de acudir a las urnas y elegir a nuestros representantes. Entonces, como digo, el domingo por fin se conocerá quién será el presidente de la República desde el día 11 de marzo del 2022 y por los próximos cuatro años. Como siempre les digo, comenten, compartan ahí en nuestros chats de las redes sociales. Siempre que se haga con respeto, aquí todas las visiones y todas las opiniones tienen cabida. Pero como siempre digo, con respeto entre unos y otros y aquí las vamos a ir leyendo. Lógicamente, además quedan ya pocas horas también porque hoy se va a llevar a cabo el último debate presidencial ahí en Anatel, a las 8, para que todo el que quiera y esté interesado de escuchar los diferentes argumentos puede escuchar a los dos candidatos que estarán representados y que se encontrarán en la papeleta el próximo domingo. Varias cosas que hay que tener en cuenta, como un poco educación cívica, ¿verdad? De cara al domingo. Y que nunca está de más repetirlo por si a lo mejor genera o crea alguna duda o confusión. Primero, están convocados el próximo domingo, este domingo 19, a las urnas más o menos, bueno, de hecho más de 15 millones de chilenos que están habilitados para sufragar, tanto en Chile también y una pequeña parte en el extranjero también. En la última, en la primera vuelta, votaron aproximadamente más de 7.100.000 chilenos, acudieron a las urnas y, como digo, parece que las expectativas son mucho más grandes para lo que se viene este domingo. Quedan exactamente seis días para las elecciones. Cosas que hay que tener en cuenta. Primero, si ustedes fueron a votar en las elecciones del 21 de noviembre, los colegios y las mesas electorales son las mismas que les correspondía y por las cuales ustedes votaron. Si, por algún caso, no acudieron a las urnas el pasado 21 de noviembre, bueno, les invito a que revisen sus datos electorales en el CERVEL.cl, ya saben, muy fácil, solamente con el RUT, ahí pueden conocer cuál es el colegio electoral y la mesa específica que les corresponde para sufragar. Como siempre digo, igual nunca está de más revisar el chequearlo, pero para todos aquellos que acudieron a las urnas el 21 de noviembre, son exactamente las mismas mesas y los mismos colegios. Las horas de votación, las mismas, desde las 8 de la mañana se abrirán las mesas electorales, eso sí, siempre y cuando estén conformadas, recordemos que se tienen que conformar y mínimo hace falta tres vocales de la mesa para que se conformen, algunas tardan un poquito más, otras entran a la hora, pero siempre hay que contar con eso. Los colegios electorales cerrarán, o mejor dicho, las mesas deberían cerrar a las 6 de la tarde, eso está estipulado, pero también se ha comentado por parte del CERVEL y sobre todo debido a las circunstancias que se dieron en las últimas elecciones de las grandes aglomeraciones, de las filas bastante eternas que se dieron en algunos colegios y también las críticas con respecto a algunos votantes que dicen que no alcanzaron, no se les permitió sufragar. Bueno, el CERVEL recordó y también dijo que las mesas, si bien la hora estipulada de CER son las 6 de la tarde, no pueden cerrar las mesas siempre que haya gente esperando a votar, ya sea en la fila, en la mesa o fuera del colegio electoral, eso para que lo tengan en cuenta, no se puede cerrar la mesa. Y las únicas personas que pueden cerrar la mesa y anunciar el cierre de la mesa es el presidente de esa mesa electoral que corresponde, es el que debe anunciar el cierre. Eso para que lo recordemos y esperemos que por lo menos en las elecciones de este domingo no se den estas aglomeraciones que vimos el pasado mes ni que tampoco se dieran también esas circunstancias de muchas quejas de que no se les permitió el sufraje. Así que recuerden, la mesa supuestamente cierra a las 6, no dejemos todo a última hora y esperando los últimos minutos, acudamos antes a las urnas, pero en el caso de que haya filas, no se pueden cerrar las mesas hasta que terminen de sufragar todas las personas que estén en la fila, tanto delante de la mesa como en el exterior. Bueno, también el CERVEL ya dio a conocer cuál sería la papeleta, ya mostró el facsímil, que de hecho mañana, si mal no recuerdo, será publicado también en todos los diarios nacionales de cómo va a ser conformado este facsímil, que ya saben, va a ser solamente uno, en el cual se verán los dos candidatos con el número uno y con el número dos. Solamente va a haber ese facsímil, por lo tanto, por eso también se espera que sea una votación mucho más rápida y mucho más simple. Recordemos que en el número uno estará Gabriel Boric, en el dos estaría José Antonio Kass. Ese sería el orden de la papeleta. Otra cosa, vocales de mesa. Aquellas personas que ya sea de manera obligatoria, voluntaria o incluso también les tocó porque no se había conformado la mesa y el servicio electoral les obligó a ser vocales este mismo día, el del 21 de noviembre, todos esos vocales deberán ser vocales de mesa el próximo 19 de noviembre. Por lo tanto, ya sabemos que son casi 200.000 vocales que formarán parte de estas elecciones en aproximadamente 2.811 colegios electorales y 313 mesas en el extranjero también hay. Así que recuerden, si usted fue vocal de mesa, le tocó ya sea de manera obligatoria o usted se presentó voluntariamente o incluso el mismo día le tocó porque no había vocales suficientes para abrir una mesa, le va a tocar obligatoriamente este 19 de diciembre. Si por algún motivo usted era vocal y no puede acudir, tiene alguna excusa dentro de las que se integran en la ley, tiene que acudir al juzgado de policía local para presentar esas excusas porque como tal no hay un proceso abierto de excusas como pasó en el noviembre pasado. Recuerden que si no, se atienen a multas que están y se mueven entre las 2 y las 8 UTM que son unos 105.000 pesos y unos 422.000 pesos. Y también como dato les digo que a todos aquellos que fueron vocales y todavía no, y a lo mejor esperan ese pago que corresponde a la tesorería por cumplir el rol de vocales durante el 21 de noviembre, los pagos se efectúan 30 días después de las elecciones. Por lo tanto, aproximadamente sobre el 20 y tantos de diciembre deberían pagar los montos que corresponden a los vocales de noviembre y más o menos el 20 y algo de enero los que correspondan a las elecciones del 19 de diciembre. Además, también hay que decir que hoy el Cervel dio una rueda de prensa explicando un poco más o menos lo que yo les estoy contando en más resumidas cuentas, lógicamente, como se los explico yo, y también hablaron del importante rol que van a tener los apoderados en estas elecciones. También dijeron que, lógicamente, juegan un rol de supervisión y también de control ciudadano, pero llaman también a que no se generen estas guerras entre ellos, ya sea entre los mismos apoderados de las diferentes tendencias políticas o también entre los vocales de mesa. Esto es un trabajo en conjunto que debería ser simplemente supervisar el trabajo de lo que se está llevando a cabo en esa mesa. Y también recordar que quien fuera o quien sea apoderado que quiere, ya sea por una tendencia o por la otra, serlo, lógicamente, tiene que estar debidamente acreditado según la normativa del Cervel. Según las expectativas que tiene el Servicio Electoral para estas elecciones, dice que el proceso, como ya les comentaba antes, va a ser mucho más rápido. En las anteriores elecciones eran cuatro papeletas, recordemos, eran unos facsímiles bastante grandes con muchos nombres, además, algunos de ellos, como por ejemplo la de consejeros regionales, que eso también hizo que se ralentizara un poco el proceso de votación. Ahora se espera que sea mucho más expedito el hecho de que hay una sola papeleta y además bastante pequeñita, porque ya saben que solamente hay dos nombres, dos propuestas. Según las expectativas, además, que tiene el Servicio Electoral, dicen que se espera que más o menos se cumpla la misma cantidad de electores que fueron durante la segunda vuelta presidencial en el 2017. Es decir, más de siete millones de personas. Y ya más o menos calculan que las primeras tendencias se van a dar a conocer entre, sobre las siete y media de la tarde y el resultado definitivo, aproximadamente sobre las nueve de la noche, se tendría que tener. Con respecto a esto, y en la rueda de prensa que se dio en el día de hoy también, y bueno, y en otras entrevistas que ha dado durante la jornada, Andrés Tagle, que es el presidente del CERVEL, hizo referencia a algo que se viene comentando en redes sociales y que se viene haciendo eco desde las últimas elecciones, que es con respecto a posibles acusaciones de fraude electoral. El presidente Andrés Tagle dijo que le preocupa este tipo de informaciones que se transmiten por redes sociales y que además dice que llevan a desprestigiar el sistema electoral y estos procesos. Que además dice que hay que tener en cuenta que los resultados que da el CERVEL, los primeros resultados que da el CERVEL, siempre son resultados preliminares y no tienen ningún valor legal como tal, como escrutinio. Porque dice que los resultados los proclaman ya definitivamente los tribunales electorales, en este caso, por ejemplo, el Tricel, que da ahí el resultado definitivo. Definitivo. Además, dice y dio de ejemplo que con respecto a la primera vuelta, que hace poco además el Tricel dio los resultados oficiales, tan solo hubo una diferencia de 1.277 votos con respecto a los resultados entre el CERVEL y el Tricel, que dice una diferencia de aproximadamente 0,018%. Eso fue lo que dijo Andrés Tagle en diferentes medios de comunicación, diferentes entrevistas que ha dado hoy en la prensa. Ahí váyanme comentando qué opinan, cómo prevén estas elecciones presidenciales y de cara a quién será el próximo presidente. Cuéntenme cómo lo esperan. En mucha afluencia, poca afluencia van a ir a votar. Bueno, ya saben que no se pueden hacer encuestas electorales, por eso mi pregunta del día no iba con respecto a eso, pero siempre se pueden leer las opiniones. Así que, como les digo, mientras que lo hagan con respeto y en un tono moderado entre que todos podamos conversar, pueden ir haciendo esos comentarios en las diferentes redes sociales. Pero ya tengo que cambiar de tema ya a lo largo que se vayan dando durante la jornada o durante esta semana las diferentes noticias con respecto a las elecciones, así bastante, ya digo, generales. Les voy a ir comentando también lo que se vaya dando en este Cultura Express. Tenemos que hablar también de, en el ámbito previsional, hay varias noticias que se han dado en la jornada del día de hoy, en los últimos días, sobre todo hablando un poco de la pensión garantizada universal. El jueves yo les contaba en este Cultura Express la propuesta que había hecho el gobierno y que, por lo tanto, además, pretende ingresarla, el proyecto, en los próximos días. Hay que tener en cuenta que este proyecto de pensión garantizada universal todavía no se ha ingresado. Estamos a día lunes y todavía no se ha ingresado, pero se espera que se haga en los próximos días. Recordemos que este proyecto se va a dividir en dos partes. La parte correspondiente a pensiones entrará por el Senado y la correspondiente a la financiación que tiene que ver con las exenciones tributarias entrará por la Cámara de Diputados. Se deberían acelerar cuanto antes el paso porque, la verdad, que quedan muy pocas semanas legislativas de trabajo. Entonces, ahí debería ser, además, en los próximos días. Recordemos, pero también hay que decir que lo que está causando y ha dado más que comentar en las últimas horas, más que la propuesta, ha sido cómo se va a financiar este proyecto o esta idea por parte del Ejecutivo de la Pensión Garantizada Universal. Se dijo que el 50% ya está prácticamente cubierto, que es lo que se invierte hoy día en el Pilar Solidario, y el otro 50% se obtendrá mediante eliminación de ciertas exenciones tributarias, ¿verdad? y algunas de ellas, o por lo menos lo que se prevé, que el Gobierno presente la misma propuesta que incluía la Ley Corta de Pensiones, esas exenciones tributarias. Ahora sí, todavía se está trabajando. ¿Cuáles serán esas exenciones tributarias? Por un lado, serían los impuestos a la ganancia de capitales, recuerden el 107 LIR que alguna vez lo hemos comentado aquí, también limitar beneficios en la adquisición de viviendas de FL2 y también eliminar crédito especial del IVA a la construcción. Son algunas de las ideas que incluía la Ley Corta de Pensiones y que se están barajando para volver a incluirlas en este proyecto de PGU. Por un lado, ya se advierte que la oposición va a ingresar ciertas indicaciones con respecto a las exenciones para, igual que hicieron en la Ley Corta, porque, ojo, en la Ley Corta también la oposición ingresó modificaciones a la propuesta del Ejecutivo con respecto a esta materia tributaria. Y por parte del oficialismo están diciendo y se está pidiendo a la oposición que no intenten obstruir este proceso para que salga cuanto antes la pensión garantizada universal. Recordemos cuánto costaría esta propuesta por parte del Ejecutivo y lo que decía además el Ministerio de Hacienda de Hacienda exactamente 3.200 millones de dólares equivalente digo a un punto del PIB para que más o menos lo tengan en cuenta porque además va a ser un tema muy comentado en los próximos días si es que se ingresa y también en las próximas semanas con respecto a la tramitación porque ahí dicen que va a haber la piedra de tope por lo menos con respecto a las indicaciones que presente la oposición. Otro tema interesante y que muchos han preguntado y yo sé que muchos están interesados es con respecto al quinto retiro si bien no tengo novedades así grandiosas que les pueda dar porque no ha avanzado el proyecto pero yo sé que ustedes siempre están atentos siempre están preguntando por redes sociales entonces para generar un poco tranquilidad les cuento las últimas noticias que tengo al respecto yo ya les comentaba la semana pasada que el diputado de la vaca que es el presidente de la comisión de constitución estaba totalmente dispuesto de incluir en tabla cuanto antes este proyecto de quinto retiro pero dijo que y también afirma y enfatizó además que él no quiere jugar con las expectativas que tenga la gente por eso están trabajando en dar viabilidad al proyecto y están llevando a cabo diferentes discusiones y negociaciones entre las diferentes bancadas para presentar un proyecto y por lo menos avanzar con el tema de las indicaciones a este quinto retiro pero también hay que tener en cuenta y ha dicho el diputado de la vaca que si bien no avanzan estas negociaciones tiene claro que va a colocar en tabla cuanto antes este proyecto de quinto retiro y lo va a dejar a su suerte teniendo y afirmando lógicamente que va a tener pocas posibilidades si el proyecto entra tal y como se presentó porque básicamente es el mismo proyecto muy parecido a otros como por ejemplo del cuarto retiro de tercer retiro que ya sabemos que hace pocas semanas fue paralizado y también votado en contra más que nada no se obtuvo el quórum en la Cámara de Diputados por lo tanto están trabajando en esa viabilidad que obtenga los votos no solamente en la Cámara de Diputados sino también que se cumplan las expectativas que tienen muchos senadores de la oposición en el Senado que ya saben que es la otra piedra de tope pero no sí lo que se ha hablado en las últimas horas es una propuesta y una propuesta alternativa que estaría conversando el diputado del PPD que es el diputado Raúl Soto su idea es desempolvar un proyecto que entró en la Cámara de Diputados el pasado julio del 2020 ¿en qué consiste este proyecto? pues sería es un proyecto en el cual el texto dice que se modifica busca modificar el decreto ley 3500 para establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial y posterior reintegro esto sería una manera paralela o alternativa de intentar avanzar con un retiro del 10% pero no por la Comisión de Constitución sino por la Comisión de Trabajo y mediante modificaciones transitorias a la Constitución dice que podría por este lado a lo mejor tener viabilidad este proyecto ¿cuál es el problema en sí de este texto que se ingresó en julio del 2020? pues básicamente que es verdad se necesita mucho menos quórum para ser aprobado porque es una reforma transitoria no definitiva a la Constitución pero dicen que lógicamente por mucho que tenga el quórum y se apruebe tiene muchas posibilidades que el Ejecutivo lo vuelva a enviar al Tribunal Constitucional porque pueden apelar a que las modificaciones al DL 3500 son modificaciones exclusivas al Presidente de la República y la otra traba que podría tener este proyecto sería también que establece que se puedan hacer los retiros solamente en estado de excepción constitucional el cual ya saben que desde el 30 de septiembre ya nosotros no estamos en ese estado entonces si bien esta propuesta este proyecto se ingresó en julio del año pasado y está todavía durmiendo en la Cámara en la Comisión de Trabajo sería otra posibilidad que podría tener para un eventual quinto retiro mediante otro camino diferente que no sea la Comisión de Constitución ni el quinto retiro de Pamela Giles si bien por ejemplo habló el diputado Silver que dijo que estaría a favor o estaría dispuesto a colocarlo en tabla hay ciertos aspectos como lo que les he contado yo antes con respecto al fórum y también al estado de excepción que se deberían modificar para que tengamos una mayor viabilidad y pueda pasar también esa traba de la Comisión de Trabajo y también de la Cámara de Diputados de la Sala así que esas son más o menos algunas novedades que les tengo respecto a un posible nuevo retiro de los fondos previsionales que además también recordemos quedan solamente cinco semanas de trabajo legislativo quedan prácticamente si bien de este mes quedan como tres semanas hay una que va a ser distrital después enero también siempre hay una semana distrital recordemos y en marzo prácticamente va a empezar a trabajar ya el nuevo congreso así que en poco tiempo en estas cinco semanas se tendría que dar bastante celeridad y urgencia al proyecto sabiendo que además hay otros proyectos que están colocados en tabla y además las urgencias que les ha puesto el ejecutivo a ciertos proyectos que recordemos que les contaba la semana pasada que eran 27 no 33 proyectos en los que hay suma urgencia discusión inmediata mejor dicho y están están por encima de otros debido a que esa urgencia le está poniendo el ejecutivo y para ir terminando y cerrando el tema que tiene que ver con los con el sistema previsional y estos aspectos previsionales que tiene el sistema chileno también hay que hablar que hoy se votó en la cámara de diputados también un proyecto de resolución recordemos que los proyectos de resolución son textos que presentan los diputados para solicitar ciertas cosas al ejecutivo ¿por qué le solicita? porque normalmente son facultades exclusivas del presidente de la red pública entonces se hace mediante esta vía de proyectos de resolución entonces se envió un proyecto de resolución fue aprobado por 69 votos a favor 12 en contra y 25 abstenciones en el que se busca lo siguiente primero modificar ciertos aspectos del DL 3500 ¿qué es lo que están buscando estos diputados con este proyecto de resolución? pues en principio establecer una responsabilidad mensual ojo responsabilidad mensual para las AFPs en materia de rentabilidad es decir que lo que se propone básicamente es crear una escala margen de rentabilidades promedio que tendrían que tener los diferentes fondos en las diferentes AFPs y que deberían cumplir las administradoras de fondos de pensiones por un lado se crearía este margen o esta escala para los fondos llamados más conservadores como el C, D y E y otro para los fondos A y B se crearía este margen por otro lado otro de los puntos que incluye este proyecto de resoluciones también solicitar que haya un encaje no del 1% como es actualmente sino un encaje del 5% correspondiente a cada fondo y que si en el caso que las administradoras no cumplan con esta rentabilidad promedio mínimo que se les solicita tengan que compensar en el plazo de 5 días estos márgenes y lo tengan que completar ellos mediante el encaje que tengan en sus carteras además también en este mismo proyecto de resolución incluyeron una propuesta de retiro del 10% para que el ejecutivo los valore bueno como ya ven y espero también sus comentarios con respecto a esto sería algo parecido a que las administradoras compensen por las pérdidas más o menos diciendo que si no cumplen con la rentabilidad margen mínima ellos tendrían que compensar este dinero con los encajes que sería este 5% y en un plazo de 5 días pero como decimos esto es solamente un proyecto de resolución también hay que tenerlo en cuenta para saber lo que se hace en las diferentes cámaras pero esta es facultad exclusiva del presidente de la república y por lo tanto tiene que responder él a esto y ahora voy a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales como siempre les invito a seguir comentando mandarnos sus saludos sus ideas sus propuestas todo aquí siempre como les digo tiene cabida y juega un rol importantísimo además también como siempre les digo les pido ayuda colaboración a que podamos visualizar y expandir un poco estos lives este conocimiento que estamos intentando generar día a día con tan solamente un clic ya saben que ustedes hacen clic ahí en facebook compartir y el contenido llega a muchas más personas si están a lo mejor en youtube un dedito así para arriba también comentar abajo en los diferentes chats también nos ayuda para que el material se viralice y también llegue a muchas más personas así que como siempre les digo este cultura express lo hacemos entre todos voy a leer algunos comentarios que hayan llegado a través de las diferentes redes sociales a ver me voy por aquí dice Viviana Pizarro buenas tardes comunidad Yasmín desde Viña del Mar Catayas 17 dice eso a corto plazo solo generará más deuda y mi querida Catita me imagino que será con respecto a los servicios básicos Diego dice buenas tardes comunidad Luis Pérez hola Yasmina saludos desde la comuna de la Cisterna Luis Salinas hola FIF ojalá que el CERVEL no siga siendo corrupto y den la cantidad de votos como corresponde Naldo Díaz dice saludos desde Temuco Claudia González dice hola Yasmina saludos desde Chillán Luis Ulloa Domínguez dice buenas tardes saludos desde Puerto Varas Yomarex 2.0 el debate es pura payasada se tratan como guante blanco y nada concreto dice mi querido Yomarex Map 13 mundo wifi dice todo es más falso que sonrisa de político Pato Araya dice hola Yasmina comunidad aquí presente y atento a la información que nos entregan día a día creo que es necesario prolongar la prohibición de corte hay mucha gente sin pena y también nos da su opinión José L. Receta 85 buenas tardes comunidad aguante última fila también nos habla Maramara Manui siempre espero espero decirlo bien dice saludos equipazo Pistis 523 dice felices y forrados live que tal buenas dice buenas buenas a todos ahí también nos manda saludos nuestra querida Pistis también por aquí dice Diego será una elección muy apretada pero eso se debe a la mala información que circula mucha mentira que lamentablemente la gente por no averiguar bien se la cree eso nos mantiene polarizados y eso no es bueno totalmente Diego yo comparto tu opinión más que nada siempre llamo a que la comunidad y la gente que nos está viendo se informe vaya a votar de una manera consciente como siempre les digo no quiero saber a quién van a votar o por quién deciden votar eso es opinión de cada uno que si la quiere compartir bien sino también aquí yo siempre llamo y apelo a la responsabilidad de ir a las urnas informado consciente y por lo menos votar con la persona que es más afín a nuestras ideas o a nuestros principios y que nos pueda representar de la mejor manera de cara a los próximos cuatro años así que como siempre les digo ir de una manera consciente a las urnas también por aquí me llegan mensajes de Facebook y dice Angélica Garrido muy buenas tardes comunidad aquí San Bernardo reportándose Eduardo Gaona hola Yasmín saludos desde Padre Hurtado Juan Pablo Pávez a favor dice pero con una ayuda robusta para negociar la deuda no se saca nada a prorrogar si se va subiendo mes a mes totalmente de acuerdo Mauricio Westpal dice no porque a muchos se le hará impagable a la larga Víctor Rodríguez cruzense hola a todos saludos desde Puente Alto hoy me pude conectar en directo ahí Víctor te mando un beso grandísimo y espero que también estés un poquito más animado con respecto a la última noticia que nos habías contado así que yo te mando todo mi ánimo y mi apoyo Angélica Garrido dice no sé si convendría dejar pasar tanto tiempo la gente estará metida hasta las narices de deuda también Nilda Ruiz dice hola Yasmín un gusto saludar desde Iquique gracias por la información y Patricia Tapia dice hola Yasmín tú sabes cuándo pagarán a los vocales de mesa de la primera vuelta gracias 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 bueno pues como comentaba Patricia normalmente y está estipulado que a los vocales de mesa se les paga 30 días después de las elecciones por lo tanto si fueron el 21 de noviembre tendría que ser aproximadamente el 20 y tantos de diciembre lo depositaría la tesorería en la cuenta que se estipuló por parte del vocal ahí los vocales tuvimos que rellenar la otra vez una fichita para que nos deposite la tesorería y en el caso de las elecciones del 19 de diciembre que son ahora se va a pagar dentro de 30 días que sería ya saben también el 20 algo a lo mejor de enero del 2022 ahí está contestada tu pregunta Familia Madrid fue instalida también dice vamos por el quinto retiro del 100% y Verónica Sánchez hola desde Valdivia está compartido muchas gracias como siempre Verónica por ayudarnos también a compartir y a viralizar el contenido porque a lo mejor no nos pueden ver en directo pero sí en diferido entonces por lo menos ya tienen ahí la información directamente a sus casas y para ir terminando el programa de hoy y antes de leer la encuesta no me puedo despedir sin contarles por qué les hacía la pregunta del día de hoy porque en el día de hoy la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en general ojo en general el proyecto que prorrogaría durante un año más es decir hasta el 31 de diciembre del 2022 esta ley de servicios básicos por los cuales ya saben que se prohíbe el corte de suministro de los servicios básicos como son por ejemplo el agua la luz y el gas recordemos esta ley que se aprobó hace un tiempo tiene vigencia y que se prorrogó digo además varias veces tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año es decir quedan tan solamente que 20 días un poco menos de 20 días y todavía nos había dado solución por parte del ejecutivo algo que fue también muy criticado recordemos así rápidamente hay aproximadamente 607.000 deudores que corresponden al agua y 822.000 deudores que corresponden a las cuentas impagas en la luz ¿cuáles han sido las principales críticas? pues que se ha estado esperando hasta última hora a que el ejecutivo ingrese un proyecto una propuesta para por un lado prorrogar este estado y esta ley hasta el próximo año y también se esperaba que diera algún tipo de solución para que estas personas que adeuden estos montos puedan pagarlos de alguna forma entonces finalmente nunca llegó esta propuesta del ejecutivo si bien dice que se ingresará en los próximos días también no ha llegado y se llevó a cabo la tramitación de este proyecto que fue ingresado por diputados de oposición por la comisión de economía por lo tanto se aprobó en general se ha dejado hasta el día de mañana para ingresar diferentes indicaciones para el proyecto porque además mañana se espera que se vote en particular este proyecto para que el miércoles lo más seguro es que se ha votado por la sala de la cámara de diputados va a ser una tramitación exprés muy rápida pero se estuvo esperando hasta última hora que se ingresara esta iniciativa por parte del ejecutivo que nunca llegó además también este proyecto que fue aprobado hoy en general amplía la cobertura hasta el 100% de la vulnerabilidad ya no solamente como estaba no sé si recuerdo un 80% creo no quiero equivocarme pero se va a ampliar la cobertura al 100% y también se está proponiendo algunas ideas de crear un subsidio para todas las personas que tienen estos montos adeudados y que posiblemente y como han comentado también aquí la comunidad van a ir aumentando estos montos y se va a generar esta bola de nieve por lo tanto ya no solamente es prorrogar sino también dar soluciones a las personas que ya adeudan estos montos que en muchos casos y lamentablemente son bastante abultados el oficialismo ha criticado un poco este proyecto y si bien están de acuerdo con que se apruebe también dicen que se van a esperar a que el ejecutivo ingrese en las próximas horas en los próximos días un texto con respecto a esto y sobre todo que haga hincapié en la focalización porque lo que no están de acuerdo por parte del oficialismo es que sea al 100% de la cobertura sino que debería centrarse a un grupo más escueto de personas y de clientes porque desde el oficialismo además acusan que hay muchas personas que se han acogido a esta ley que podían pagar y tenían capacidad de pago y no lo han hecho así que también dicen que esperan esta focalización y aprobarán el proyecto que provenga del ejecutivo la cosa está muy clara querida comunidad estamos al día 13 el 31 de diciembre vence el plazo y hay muchas familias que están todavía con grandes montos adeudados y es importante una solución eso yo creo que no cabe duda que por lo menos como siempre hizo con un buen chileno esperando a última hora para que se hagan los cambios así que por eso la oposición tuvo que proponer este proyecto y avanzar con ello como digo lo más seguro es que mañana se vote en particular en la comisión y el miércoles en la sala para así pasar rápidamente al senado y que sea aprobado cuanto antes veremos a ver si se pronuncia el ejecutivo y si plantea alguna propuesta además en las próximas horas voy a ir terminando llegó algún comentario más por aquí dice Norma Traverso buenas tardes comunidad FIF gracias Yasmina por tener a toda la comunidad informada corto pero contundente desde Maipo y como siempre Norma gracias también por acompañarnos Verónica Cavieres buena información se agradece mucho saludos desde Longotoma Juan RCBMX dice ¿qué pasa con los resfichajes ilegítimos? ahí lamentablemente Juan no tengo la mayor información y no me gusta hablar sin conocimiento pero si tengo más información la contaré aquí en el Culturex también dice Yomarex 2.0 esa propuesta de resolución se debió presentar en el nuevo gobierno para ver si el presidente está con el pueblo bueno nunca se sabe si se presentará o no con el nuevo congreso que se venga Cristian Vergara dice bien felices y forrados que siga funcionando tengo diferencias con algunos mensajes electorales pero se valora siempre el trabajo y la educación financiera que le han dado a Chile como siempre muchas gracias Cristian por tu comentario y se agradece también este firma José LRZ85 dice debate en el que no debate Lilian y Oli dice hola excelente programa y también para terminar dice por aquí Piscis 523 con respecto a la posible devolución ojalá resulte para recuperar algo de tanto que hemos perdido saludos saben cuál era la pregunta estarías a favor con que se prorrogue la prohibición de corte de servicios básicos hasta diciembre del 2022 en Twitter el 59,8% dijo que sí en YouTube de FFLive es el 72% que dijo que sí en YouTube de Felices y Forrados Live el 63% que dijo que sí y en Facebook es el 67% que se muestra a favor de que se prorrogue por un año más esta ley de servicios básicos que prohíbe el corte de suministro para las cuentas sin pagas de luz gas y también agua y ahora sí que sí querida comunidad nos tenemos que despedir porque llegamos al final de este Cultura Express pero nos vemos mañana a las 7 con más información así que yo les mando muchos besos ¡Gracias!